Las paredes son una parte muy importante a la hora de diseñar un espacio acogedor para nuestro salón. Por eso hoy nos ocupamos de cómo decorar las paredes en el salón. Hola, buenas a todos. Soy Rodrigo Benedict. Bienvenidos al canal. Os invito a no levantaros del sofá, porque hoy os tengo un vídeo preparado que trata de la correcta decoración de las paredes del salón. Es decir, nuestra sala de estar no consiste únicamente de los elementos funcionales, como por ejemplo los sofás, las lámparas, los objetos decorativos, sino también las paredes forman una parte muy importante y sobre todo cómo decoramos las paredes. Las podemos formar con espejos, con papel pintado, podemos utilizar la tapicería en las paredes, también cuadros, retratos familiares. Hay muchísimas distintas posibilidades y hoy os quiero presentar algunas. Así que os doy las gracias de que estáis de nuevo conmigo viajando por el mundo, haciéndolo un lugar mucho más bello, convirtiendo ruinas en hogares de lujo. Y si os gustan los vídeos, no olvidaros de suscribiros al canal. Y si hay dudas, Instagram es la mejor forma de mandarme un mensaje y enseguida os contesto. Así que relajaros tranquilamente en el sofá, disfrutando el vídeo, mientras yo os explico cómo mejorar el aspecto de la sala de estar con la decoración correcta de las paredes. Os doy la bienvenida a todos. Para convertir el salón en un lugar mucho más elegante y lujoso, el material oro, es decir, un aspecto dorado siempre que era muy espectacular. Podemos elegir entre, por ejemplo, molduras, geometría dorado o alguna obra de arte estilo moderno o más bien clásico para decorar nuestras paredes o arte abstracto. Por ejemplo, hay muchísimas posibilidades muy diferentes, muy variadas y en esta parte del vídeo os lo quiero presentar. Y hablando de las obras de arte, aquí os dejo un link precisamente de los comedores, cómo decorar los comedores con obra de arte. Un vídeo muy interesante que a lo mejor os inspira un poquito para hacer algunos cambios en vuestro comedor. Pero os invito a que disfrutéis de esta parte del vídeo donde decoramos las paredes con algunas que otras obras de arte abstractos con el elemento oro. Otro componente muy interesante y muy decorativo, por ejemplo, son los espejos. Para decorar el salón espejos estilo antiguo, por ejemplo, con un marco dorado o forar la pared entera con espejos. La importancia de los espejos ya lo hemos visto en los baños. Pura tendencia a forrar las paredes con espejos, no solamente en los baños, sino también en la sala de estar. Visualmente el espacio queda muchísimo más amplio y nos da la impresión que entra muchísimo más luz. Así que esto es otra opción, forrar la pared con espejos. 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 Pero no necesariamente tenemos que forar la pared entera con espejos. También podemos utilizar espejos mucho más pequeños, es decir, utilizar el elemento funcional, el espejo, como un elemento decorativo y de esta forma también ampliarlo visualmente, pero a la vez generar un ambiente mucho mejor decorado de una forma casi que era muy vintage. Hablando del diseño vintage, aquí os dejo un link donde ya hemos hablado de los comedores estilo vintage. Es tendencia, pura actualidad el estilo vintage, pero vamos a seguir mirando a ver cómo queda la sala de estar con espejos más pequeños forando toda la pared. ¡Gracias por ver el video! Y otra buena opción, por ejemplo, es forar la pared con líneas geométricas, con distintos colores, no necesariamente con geometría pintado de color oro, sino con geometría geométrica o a lo mejor más bien abstracta. Es un diseño muy moderno, muy fresco y queda como muy acogedor, inquieto a la vez, pero nos genera una sensación de estar en un lugar muy lujoso, muy elegante, atemporal. ¿Qué os parece este estilo? Muy fácil de hacerlo vosotros mismos. Y para los amantes de un diseño muy exótico, muy recargado, ya lo hemos visto, por cierto, en los comedores, comedores decorados con un diseño con muchísimo color, con muchas obras de arte, casi con un diseño muy exótico, aquí también lo vemos en los salones. ¿Por qué no forrar las paredes con papel pintado con un diseño muy exótico, que era como muy caribeño? Y nos da la impresión de que estamos en un lugar cálido todo el año, no solamente en verano, con este tipo de diseño. A mí el papel pintado me ha gustado siempre muchísimo y ha tenido su mayor época de éxito en Londres. En el año 1850 aproximadamente ha sido un momento muy importante para el papel pintado y los ingleses han exportado esta idea de forrar las paredes con papel pintado hacia el resto de Europa y el papel pintado exótico es una forma perfecta para decorar el salón. Espero que este viaje por el mundo del interiorismo os haya gustado sin tener que levantarse del sofá se puede viajar por el mundo aprendiendo cosas nuevas y hoy hemos aprendido cómo decorar el salón con distintas formas papel pintado, por ejemplo, espejos, geometría o las paredes forradas con tejidos. Hay muchísimas posibilidades muy diferentes. Os doy las gracias de nuevo por haber viajado conmigo sin salir de la sala de estar de vuestra casa. Os doy las gracias y espero y deseo volver a veros muy pronto porque nos quieran muchísimas casas por decorar para agregar nuestro granito de arena y convertir este mundo en un lugar mucho más bello. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.